Nosotros creemos que el partido aragones va a ser fundamental y decisivo en estas elecciones porque somos una opción de centro y como suele suceder aquí en Aragón, ningún partido tiene la mayoría absoluta. Está claro que Marcelino Iglesias, que acaba de volver ahora de Madrid, precisamente para incorporarse en estas elecciones, pues él no rechaza la idea de un tripartito. Por eso, es normal que baraje todas las opciones, como igual estamos barajando el par, pero lo que está claro es que tenemos ejemplos, como bien se escuchó también, de que en la comunidad autónoma de Cataluña, la que tenemos al lado, ha habido un tripartito que ha sido lo más nefasto para esa comunidad autónoma, y solamente hay que ver la reacción de los votantes en las últimas elecciones, en la cual, de nuevo, han impulsado y de manera muy fuerte un partido nacionalista como es Convergencia Junio. ¿Implicaría un giro de las políticas del gobierno socialista hacia la izquierda, Plácido? A mí es que me resulta un poquito incómodo hablar de pactos cuando todavía no han votado los electores. Yo creo que tenemos que ser muy respetuosos con los electores. En definitiva, si los electores quieren... Bueno, de hecho, en este momento, si sumamos los votos de la izquierda, y lo hemos dicho una vez más, los escaños, mejor dicho, tiene 35 la izquierda, por 32 el centro-derecha. O sea, que ya podría estar gobernando la izquierda en Aragón, y Marcelo Iglesias quiso gobernar con el partido de Aragón, porque le resultaba un gobierno más cómodo, más moderado, más centrado, y porque probablemente le daba mejores réditos electorales. Y yo creo que la filosofía de Marcelo Iglesias sigue siendo la misma. Lo que pasa es que ha cambiado el entorno. El entorno es mucho más adverso para el partido socialista, el crecimiento del Partido Popular está ahí, va a ser fuerte, y entonces tienen que mirar hacia la izquierda porque dicen, vamos a ver si esos 35 conseguimos mantener una mayoría de izquierdas que nos permita gobernar. Pues si acaso nos sumamos con el partido de Aragón. Entonces, pero bueno, en todo caso, este escenario, este curso, yo creo que le puede favorecer incluso al partido de Aragón. Planteaba así, como ese tripartito que parece que nefasto, aunque yo creo que no tiene nada que ver este con el de Cataluña, no tiene nada que ver en el enteamentos, aunque es verdad, como ha apuntado antes Blanca Blasco, que es muy difícil conciliar los intereses de tres partidos tan distintos. Teniendo en cuenta más que Chunte Izquierda Unida les cuesta mucho entenderse. Tienen verdaderos problemas no solamente de política, sino de piel. Entonces, bueno, insisto, vamos a esperar a ver qué dicen los ciudadanos, porque si no parece que estamos condicionando el voto libre de la gente. Yo creo que el presidente Iglesias no habla de pactos postelectorales en esa entrevista, sino que habla de posicionamiento político. Eso que los encuestadores valoran tanto, la conquista del centro, si la extrema derecha es el 10 y la extrema izquierda es el 1, los ciudadanos se identifican muy mayoritariamente con el 5, y en Aragón están diciendo que más allá del 5, entre el 5 y el 10 está el Partido Popular y el Partido Aragonés, y entre el 5 y el 1 está Chunta Aragonesista y está Izquierda Unida, y conceden la identificación más amplia con ese centro político al Partido Socialista. Y el presidente Iglesias ha representado muy bien eso durante estos años. Y está haciendo con esas declaraciones un guiño a la izquierda para continuar ocupando ese centro político. ¿Qué quiere decir? A los ciudadanos que quieren votar entre el 5 y el 1, los ciudadanos que están más a la izquierda, les está mandando un mensaje desde esa posición de centro para decir si el gobierno no está dirigido desde el Partido Socialista, va a estar dirigido desde un posicionamiento político a la derecha. Ese es el mensaje que está mandando, y por tanto no tiene tanto que ver con la conformación del próximo gobierno, sino con la defensa de la centralidad en una próxima investidura. Y probablemente también con la movilización de los votantes suyos. Sin duda, sin duda. Que viene la derecha, ¿no? Sin duda. No van a jugar con el miedo al tripartito, no van a jugar con el miedo a que llegue la derecha. Pero yo creo que a la política hay que darle seriedad, y hay que creer en las políticas, ¿no? En las políticas que hace cada uno, ¿no? Porque estamos hablando de pactos, pero primero hay que ver qué políticas conjuntas pueden hacer unos y otros, ¿no? Y en este momento también las posiciones a la izquierda están muy divididas. Es decir, las políticas que está haciendo en este momento el PSOE no son del agrado, ¿no? Ni de la Junta ni de Izquierda Unida. Están en las antípodas lo que está defendiendo ahora mismo Junta y Izquierda Unida. Es decir, que no va a ser nada fácil conciliar esos intereses, ¿no? Sí, además hay que pensar que el problema principal que en estos momentos tenemos los ciudadanos es el tema del empleo, el desempleo, ¿verdad? Estas tasas tan enormes.